Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Compañeres amante de la comida chatarra Si bien ingerir constantemente este tipo de productos es muy nocivo para la salud, lo cierto es que a la mayoría de las personas nos encanta. Sin embargo, una reciente investigación ha dado a conocer que las mujeres que comen con constancia comida rápida, tienen menos probabilidades de quedar embarazadas. La investigación fue realizada por el Instituto de Investigación Robinson de la Universidad de Adelaida, en Australia y a través de estudiar el comportamiento del cuerpo al ingerir con constancia comida chararra, se llegó a la conclusión que las mujeres que comen comida rápida, son menos propensas a quedar embarazadas. Para comprobarlo, realizaron un estudio a 5,598 mujeres y se dieron cuenta que un gran porcentaje de ellas comían chatarra cuatro veces a la semana y esto les estaba provocando tener severos problemas para concebir. Cuando les hicieron unos exámenes, los resultados aumentaban un riesgo de infertilidad de un 8 a 16 por ciento. Y a diferencia de ellas, las mujeres que se alimentaban sanamente con frutas, verduras y alimentos bajos en grasa, su índice de fertilidad era mucho más alto en el 95 por ciento de ellas. Usplas para tener éxito a la hora de concebir, lo que se descubrió a través de la investigación y lo que comprobaron los médicos es que se debe hacer una dieta antes de que haya concepción, ya que esto aumentaría las posibilidades de quedar embarazada. Si por el contrario, solo ingieres comida chatarra y quieres tener un hijo, las posibilidades de que lo logres serán mucho menores. Además, recuerda que la comida rápida deteriora tu salud por su alto contenido de grasas saturadas, de sodio y carnes procesadas, sin dejar de lado que esto provoca que subas de peso. Además, el consumo de comidas rápidas o comida chatarra aumenta los riesgos de contraer diabetes o de sufrir enfermedades cardíacas. Así que si tu sueño es ser mamá, es momento de que te empieces a olvidar de las pizzas y de la comida grasosa. Lo más recomendable es que comiences a alimentarte de manera más sana para así aumentar tus posibilidades de concebir y además tú y tu bebé estarán mucho más sanos. Dificultad para concebir. Razones por qué no me puedo embarazar. Comida rápida. Comida chatarra. ¿Cómo embarazarme? Comida chatarra. ¡Gracias!